Música Chaparro, ¿quién quiere? Chaparro Chaparro, ¿no? ¡Hay paja! ¡Chaparro! ¡Hay paja! ¡Quién está la luz! ¡Agarro la luz! ¡Agarro la luz! ¡Paja y luz, Chaparro 5! ¡Van jugando! ¡Eh, don Camilu, licenciado! ¡Ahí! ¡Aquí, ¡baja y luz! ¡Buenos! ¡No a la rica! ¡Buenos! ¡Muchaparro! ¡Buenos! ¡No a la rica! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Acapa la cámara, dibuye! ¡Buenos! ¡Buenos! Lo llaman el quema tierras, a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias, en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Y en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas, y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles, a caballos muy ligeros Que habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no volieron ¡Ahí va Junior! ¡Y a mi compa Ramón Claro! ¡Ahí va Junior! ¡Ahí va Junior! ¡Ahí va Junior! ¡Ahí va Junior! ¡Ahí va Junior!